Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 super mega bien y bueno nuevamente haciéndoles un pequeño vinteíto de tres cositas que les quiero compartir, les quiero platicar y se las quiero enseñar, se las quiero compartir y bueno, lo primero que les quiero compartir, así que super mega encantó que esta me la regalaron bueno es este vasito, esta copa, esta no sé, el chiste es que me lo regalaron y lo que más me puede encantar es que es rosa y ya tomé aquí mi agua natural que es lo que estoy tomando ahorita muchísimo y me encantó, lo que sí me encantó y me dijeron que había de varios colores no sé dónde lo compraron pero me super mega encantó el color, la forma del vaso, me encantó otra de las cosas, perdón, es esta bolsita que esta sí yo la compré, me costó cincuenta pesos me encantó que es super mega pequeñita, nada más poner llave celular y tu monedero y me encantó la verdad, las mariposas, bueno esto es una mariposa me encantan a mí y pues los colores y todo pues me encantó, el color también de la bolsita, había otra más grandecita pero lo que más me llamó la atención fue lo chiquito de la bolsita está chiquitita, chiquitita, chiquitita me encantó, esa sí la compré, el vaso me lo regalaron y lo que, ay, también amé, amé mis tres cositas, mis tres cosas que les estoy enseñando y lo que me puede encantar es esto, esto que me regalaron es una caja para meter tus maquillajes y me encantó el color, el color me pudo haber encantado super mega encantado, me la regalaron ayer ay, la amé es esta, se abre así a ver, se abre así, así, así la verdad me encantó, me encantó, me encantó ay y es esta la verdad muchísimas gracias la personita que me dio esta cajita ella al ver el video pues se va a dar cuenta que es ella me dijo que no quería pues que dijera su nombre pero la verdad muchísimas gracias la verdad está hermosa y mucho más el color el color me pudo haber encantado y más que el color el detalle el detalle muchísimas gracias y créanme que está muy bonita la maleta está hermosa pero créanme que cuentan para mí más el que hayan pensado en mí me la regalaron la verdad muchísimas gracias si me hacía falta me hacía falta como supo no sé muchísimas gracias y bueno también la personita que me regaló este vasito muchísimas gracias es la verdad créanme que yo todo lo valoro hasta me da ay perdón me da hasta pena que que me den así cositas créanme que eso me llena me llena con el simple hecho de ver a la persona que me lo regala el que pensó en mí eso es lo que para mí vale millones y millones y millones yo el día de ayer haciendo una mascarilla este les platicaba que el hecho de que me digan que tengo muy bonito cutis créanme que créanme la verdad que me chivean así así me apenan el que me lo digan yo todo lo que les comparto les enseño aprendemos juntos es porque a mí así me gusta quiero que yo al menos en lo personal me he visto en situaciones de que por decir vuelvo a lo mismo que no me sé poner las pestañas postizas que ya espero en Dios pronto poder aquí en un video enseñarles yo enseñarles porque es algo tan difícil tan feo que no te queda y para mí ha sido como que se me ha metido entre ceja y ceja que quiero aprender y y si yo aprendo y si yo tengo y les puedo compartir adelante a mí no me cuesta nada el poder yo enseñarles y por eso yo quiero aprender para las personas que no sabemos pues aprender y que aprendan conmigo y la verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por todo el apoyo este cada día la verdad me sorprende que va creciendo la familia naturalmente Fercho y eso me tiene muy muy emocionada el por qué porque he recibido críticas malas me han criticado muchísimo me han hecho comentarios muy negativos al yo tener mi canal este así 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 literal se los voy a decir he perdido este amistades porque no están de acuerdo el que yo tenga un canal el que no me entiendan ese ese esa ese momento de mi vida que no me lo entiendan este es muy difícil y el que yo vea que día con día vamos creciendo la verdad no se imaginan como me me llena como me dan la me dan la la energía las fuerzas para seguir adelante y el que todo el día estar checando sus comentarios y poderles contestar lo más pronto posible aunque sea uno aunque sean dos aunque sean tres créanme que me emociono el poder contestarles y yo poder este sacarlos de la duda o apoyarlos créanme que yo estoy ahorita súper agradecida con todos ustedes por eso siempre me gusta compartirles y no es presumirles créanme que no créanme que no nunca podía presumirles es compartir es aprender juntos y y más que nada si yo sé algo y lo puedo les puedo enseñar adelante a mí no me va a pesar y bueno ya de tanto rollo ya aquí doy por terminado el video por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando ¡Gracias por ver el video! Gracias.